que rollo mi raza bienvenidos a un vídeo más de su compa diego al canal de youtube oficial el compa diego viejo vamos por el millonazo vamos por el millon mi gente esperemos su apoyo que nos sigan apoyando de la misma manera que nos han estado apoyando aquí vamos rumbo aguamuchil vamos a una reunión de youtubers marisco las rocas claro que sí ahí van a estar todos los los creadores de contenido con los que nosotros no refugamos hay muchos muchos creadores de contenidos pero pues vamos a convivir con lo que nosotros convivimos más seguido más seguido como va a estar el hecho 4x4 compañeros del sin límite va a estar el marioquero los carnalillos para ver una variedad de creadores va a estar el compayona se me hace que va a estar en el chapito la noria el resuelo viene el límite y va a ser mucha gracia el límite vaya para allá va a haber un mundo de creadores de contenidos chavalones hay los marijitos entonces vamos chicoteados a probar los mentados marisco la roca va a haber banda pero va a haber cotorreo va a estar el compa borrego y sus costillitas de puerco quiero que sepan que hasta ahorita no ha habido otras que le igualen de las que yo he probado está muy sabrosa también también para borre de más así es de que mi gente esperen ahorita tenemos ahí con los viejones para agarrar botana con los viejones si es de que vivir así que es en este vídeo en este vídeo sígane arriba pues vamos llegando marisco la roca plebones aquí vamos llegando vamos a ver a ver qué miramos a ver qué show ahí están los famosos creadores de contenido los viejones qué rollo están atorados que está parado de jane que hay que hay que hay que hay que igualmente ahí están los peores de la vez y los primos están atorados los viejos los viejos los locos aquí llegamos ya los a las costillitas aquí está mi compa david el famoso marisquerro y sus gallitos de robar chocoro hay una que se ha hecho horror estamos robados hay ya comita costilla marisquero no qué onda viejo, cómo anda el hombre, qué rollo compa, compa Diego, compa Maleno, cómo anda el hombre, mira, le he hecho 4x4, qué fue hueco, qué, ya probó la racotita, ahorita, ahorita, todavía no, vamos a esperar, vamos a esperar, está bañado, se vuelve con palencia, ay, qué rico, beso, con besos, si no, no, chocorrol, ya le he hecho beso a Maleno, le he hecho beso, a ver, venga, se puso el oso lehe hecho, a huevo, entre un, nos pongo el beso, todo lo que quiera, pásenle, 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 chocorrol, pásenle, 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 qué chulada de criadoras, esos los viejones, qué onda mi compa, solazo, solazo, gusto conocerlos, vamos a pasar por acá acá está la costillita ya están vendiendo la costita ya están saliendo mira nomás lo que nos encontramos aquí el famoso gato parado y lo mejor aquí degustándose unos unos ricos y deliciosos y cuánto tiempo tiene que hacer la opción del mar gato tienen dos tres días vaya ahí para la banda vamos a pasar aquí a saludar a la people qué rollo viejones compacachi mucho gusto mucho gusto de probar una dinámica perrona y preguntársela es yo sé que usted viene inteligente y que de todo usted va a adivinar están locos chávales compa Luisón que dice compa Luisón como anda lo hombre aquí teniéndolo mire al yavasos que se va a aventar el día de hoy compa pues les trajimos un poquito de pastel de camarón y de azul pastel de camarón y pastel de pastel de paté 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 o para quien patí paté patí paté paté vamos a pasar aquí a salvar más raza que onda viejón como anda el hombre Puro Obregonazo Saludos para la gente de Obregon Saludos para toda la piel de Obregon De repente vamos a caer para allá Si Dios quiere Aquí no conociamos mucha gente Que no conociamos A ver A ver pero Déme ir a probar acá Póngamelo usted ahí A probarla Este es de atún Paté de atún Que me lo pueda deleitar aquí Ahí tenemos el camarón Se acabó, voy a sacar otra bolsita Algo bello Oiga Cada rato nos sorprende con receta La vez que llevaba El que fue Ceviche de soya, está bien bueno Y las que faltan Este pues ni se diga viejones Está bien bueno, pruébalo ¿Quién oiga? El que chiles El viejo Tuve que salir Para tomar una foto con los niños Simón, ya está Caliente Voy a seguir una vez Ahorita que me desocupe me jalo Ay ¿Qué pasó Jordan? ¿Quién es compañero? Echame una mano viejón ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Casi nada los viejones Aquí andamos al tiro ¿De Peñita? Felicidades Peñita Felicidades Peñita Feliz cumpleaños Gracias Venga para darle un abrazo fuerte Ya le dimos su regarro Muchas gracias Ya le dimos su regarro ¿Sus regarrotes? Sus regarrotes Venga Vamos a pasar ahí No puede llegar Vamos camarero ¿Qué es mi hijo? ¿Qué dice compañero? ¿Qué es mi hijo? ¿Qué dice compañero? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ya no más agarran dinero Ah claro ¿Qué es lo hermano? ¿Qué es lo hermano? ¿Qué es lo hermano? ¿Cómo andamos? Los carnalidos Los hermanos ¿Qué es lo que? Llegó el niño más bonito Ay Ay Un cariñito Un cariñito Un cariñito ¿Qué le lleva? Ay Mira la salida ¡Epa! ¿Qué pasó? No es broma compadre No es broma No es broma Mira ¿Qué andas haciendo tranquilo? No es broma pues va a llegar Oye a ver Nos van a sorprender con una broma presiento Oye Fernanda ¿Cómo andas? Oye Fernanda Le di un abrazo al peña Mira la cintura del peña No es la que ganó Es niña Es niña Es niña No soy niña No soy niña Pero soy niña Niñota No soy niña Vamos a pasar aquí a saludar a los peñas Acá hay cocina de todo A ver Vamos a seguir pasando para acá ¿Qué onda viejón? ¿Qué rollo viejo? Si que no Si que no Si que no Si que si o si que no Si que no viejo Si que no Ah Ah Estos los buenos Orale Es que andamos conociendo gente No conocemos pues Mucho problema que no conocemos ¿Qué rollo viejo? ¿Cómo anda el hombre? ¿Estamos tranquilos? Esto Qué bueno Qué bueno Mucho gusto ¿Qué? ¿Qué están deleitando aquí? Aquí andamos miren nomás A ver ¿Qué son? ¿Qué son? Son Diosas y onigiris Onigiris Es como Como Sushi Como el sushi Como el sushi Como el sushi Como el sushi Allá estoy haciendo una receta Voy a hacer alitas asadas Alobadas con mango habanero y miel de Malasia Ahorita lo voy a hacer allá ¿Miel de Malasia? ¿Qué señor? Allá está Mira la caja tengo rocita para mujer también Mira Pura innovación Pura innovación Vamos con los espadaso ahorita Hay otra otra Es cierto Vamos con los espadaso Antes que me olviden Después de aquí tenemos el after en la alberca El club con la alberca Dios quiere Que se jale la people Toda la gente que se jale para allá Es invitación abierta para toda la raza ¿Es bienvenida? Es correcto Ah pues entonces nos jalamos para allá Ya que terminemos de comer ¿Qué onda viejón? ¿Qué onda viejón? ¿Aquí andamos el tirante y usted? ¿Se dejó venir para acá para la roca? Es todo Qué bueno Papá Diego mire ahí está el grupito Se va a poner buena lavandita y maristiano Se va a poner buena el cotorreo Se va a poner buena Ahorita va anda Peñita Bailando en calzones No nada En trusa en calzones Ah no en trusa en trusa Perdón en trusa en trusa Vamos a seguir por acá Bueno vamos a cortar un ratito Para terminar y le seguimos a compa Peña Aquí vamos a ir probando la cosa Y saludando a la gente Oiga Por acá anda el compa Parra Mira el viejón Aquí andamos también eh Con salazas Con salazas Que bueno Que bueno Saludalos ¿Cómo se la andas pasando este día? Por acá por Guamucho Nos la andamos pasando muy bien gracias a Dios Conociendo nuevas personas Personajes que no conocíamos eh Y conocemos unos que otros Pero no todos Ya ves como nos tocó conocerlos Igualmente Pero aquí andamos pa' eso Aquí andamos pa' eso Así que tú eres raza Conviva y Y hacer cada vez Más cosas más grandes No más chingona Ah huevos Ahorita vamos a deleitar por las costillitas Quien me compra borres Los marijitos aquí Marisco la roca Y por qué es mejor que con una buena música no viejón La tocadora de Guamucho La tocadora de Guamucho La tocadora de Guamucho Y si toca o no toca Toca macizo Ahorita la escucha ¿Pero que toca? Musiquista sin alba Ya sepa que va a tocar eh Sin albur Ya sabe que somos los bromistas Ya sabe que somos los bromistas Ya sabe Ahí estamos Tirante Vamos Vámonos Qué onda viejón Qué onda Miernos hermosillos Hermosillos Se enjalaron también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!